Para Youtube wey, para Youtube wey Una, dos, tres wey Sin agacharse wey, no vale agacharse Sin agacharse ¡No! ¡Aaah! ¡Lo maté! ¡No! Una, dos, tres Una, dos, tres ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué te agachas? ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Es que porrillo! ¡Acá yo! Ahora sí, va a salir de Alejandro ¡Aaah! ¿Qué es esta cosa? ¡Venga, te cuento! ¡Yo, yo! ¿Lo casas? ¿Deje? ¿Cuántas te traigo? ¡Adi, mira! ¡No! ¡Tú a ti! ¡Tú a ti! ¡Garani, vina! ¡No voy a ir por aquí! ¡Chon! ¡No! ¡Ya, no golpe! ¡No, no! ¡No, no! ¡Golpe! ¡Océ! ¡Bashna! ¡Bashna! ¡No, mames! ¡Bashna! ¡Ya, voy! ¿Qué comete? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nilda, chica! ¡Nilda! ¡Oh! ¡Habash! ¡Oh! ¡Habash! ¡Habash! ¡Til ju! ¡Eh! ¡Pu' por así un carro! ¡Cacho! ¡Vida a por! ¡Nilda, nilda! ¡Gi! ¡Dani, nilda! ¡Dani, nilda! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Qué es lo único en que nos da? ¡Ciontos e cincente y cincentos! ¿Eh? ¿Eh? ¡Me necesito que nada, me necesito que nada, me necesito que aciendas, ¿eh? ¿Eh? ¡Sapáselo! Dice a nuestro Jóngan, ¡Sapáseme necesito que aciendá! ¡Jámenos! ¡Dato, ¿Vídeo? ¡Vídeo, ¡Vídeo de tu curación! ¡Venido! ¡Gracias por ver el video! No, no, no. ¡Suscríbete! 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 y 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 ahora sí démosle la guerra aunque traigo 140 de vida no más traigo vida puto yo tampoco traigo entonces casi te y 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